Es raro que esté lloviendo tanto en marzo, es raro que hayamos tenido un veneno tan mojado. Es el más lluvioso de lo que se lleva a registro, por lo menos de lo que yo recuerdo. Mi siguiente invitada es Eliseth Yáñez, ella es gerente de Meteorología en Eteza. Y bueno, ¿es normal lo que estamos viviendo con estos aguaceros en pleno marzo? Don Eliseth, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Sí, muy buenos días a todos. Sí, hemos presentado algunas lluvias de lo que ha sido el mes de marzo, incluso iniciando desde el mes de marzo, principalmente la provincia de Panamá y lo que es la provincia de Darién. A lo largo de la vertiente del Caribe, pues es muy típico para esta época que se presenten lluvias. Tenemos, como siempre mencionamos en nuestros boletines, los sistemas de baja presión, principalmente el que está localizado hacia la provincia, perdón, hacia el sur o al sureste de la provincia del país, o sea, de nuestro país y al norte de Colombia. Estos sistemas están generando una circulación que hace que se aporte humedad hacia estas regiones. También tenemos el aceleramiento del flujo de los vientos alicio, que para esta época también tienden a incrementarse y aportan humedad del Caribe. Al cruzar sobre la cordillera, sobre la parte alta de las montañas, ellas cruzan hacia nuestra región y generan entonces estas lluvias que se nos han estado presentando en el transcurso del mes de marzo. Porque antes las personas mayores me decían, ¿no? Nuestro calendario escolar era de mayo a febrero porque realmente los meses más secos eran febrero, marzo y parte de abril. Es decir, si así estamos en marzo, ¿cómo vamos a estar en mayo? Bien, esto sí tenemos previsto que para el mes de abril, que es prácticamente la fase de transición de la temporada lluviosa, perdón, temporada seca a la temporada lluviosa, se nos entre con algo de lluvia, principalmente la primera semana de abril, eso está previsto y bien, es típico que se nos vaya a dar lluvias en la primera semana de abril. Sí, posteriormente hay un cese, como decimos nosotros, una disminución, pero ya es el mes de la transición hacia la temporada lluviosa. Y pues eso sí sería un comportamiento normal dentro de esa transición. Lo que sí hemos observado nosotros como pronosticadores es que hemos visto hacia lo que es, como hice mención, la región oriental y lo que es la región central del país, se nos están dando algunos aguaceros de manera dispersa, pero como hice mención, producto del aceleramiento del flujo de los vientos de alicio y los sistemas de bajas presiones que están activos, principalmente hacia el área de Colombia. A pesar de que están hacia el área de Colombia, tienen influencia de manera indirecta sobre el territorio. Es decir, tenemos entonces que la región central del país tiene, es decir, es normal el régimen de lluvia que ha tenido, igual que el occidente. Hacia la vertiente del Caribe, prácticamente eso es un comportamiento normal. Lo que hemos notado, como hizo usted también la observación, es que se nos han dado algunos aguaceros en este mes, que no es muy común que se nos den. Sin embargo, registros históricos tenemos de que se dan algunas lluvias aisladas, no en la intensidad o en la frecuencia que se han presentado en los últimos días. Sin embargo, no es anormal de que no se den. Sí se nos han presentado, solo que no con la frecuencia como se han dado en el mes de marzo. Es decir, ¿este ha sido un marzo extraordinariamente lluvioso? ¿Qué dice el registro histórico? Sí, hacia las regiones que mencioné, sí lo podemos decir que... Sí, exactamente. Panamá de Arién y lo que es algunos sectores de Panamá Oeste y región norte de Veragua y Cocle. Eso sí, esto no es muy típico de que se nos presente de manera frecuente como se han presentado en el mes de marzo. Sí. Eso sí es algo, por decirlo así, que está totalmente fuera de lugar. Por lo que está diciendo... Pero no es que no se hayan dado, sino es la frecuencia en la que se nos ha presentado. Por lo que está diciendo, vamos a tener un abril lluvioso en su primera semana. Es correcto. Casi siempre para el mes de abril, entrando la primera semana, se nos pueden presentar aguaceros fuertes y posteriormente, la siguiente semana, haya un cese. Pero ya esa es la fase de transición que se nos presentan durante ese mes, lo que es abril y mayo, se nos presentan estas condiciones. ¿Cuándo deja ya el norte de estar soplando? Y ya empieza la temporada. Exactamente. A mediados de abril ya el viento debe ir bajando su intensidad, que es lo que está contribuyendo ahorita mismo a que esa humedad cruce del Caribe hacia la parte pacífica nuestra y genere las lluvias. Pero ya para el mes de abril, mayo, entonces cambia la, por decirlo así, la inversión del viento predominante sería un viento sur, que es entonces donde se nos activa la temporada lluviosa en el Pacífico. No es un fenómeno, niña, que se esté dando. Es normal lo que pasa ahora mismo. Sí se tiene un fenómeno, niña, principalmente hacia la parte sur de América. Colombia está afectada, pero nosotros no podemos decir de que estamos directamente influenciados por un fenómeno, niña. ¿Los niveles de las cuencas están más altas de lo normal? No. Actualmente, justamente, a pesar de que está cayendo, no llueve, justamente donde necesitamos que se vía la cuenca de Bayano y hacia la parte de Fortuna. Tenemos prácticamente un déficit de agua en esas regiones. Todo se ha concentrado, como hice mención, hacia la parte de la provincia de Panamá y hacia el área de Darín y algunos sectores de provincias de Poclé y Veraguas. Ok. Esta semana, que ya quedan 10 días de marzo, ¿vamos a tener los pasados por agua o vamos a disfrutar de ese veranillo que es el último cabo del verano que nos queda? Bien. Tenemos previsto a tres días que las condiciones meteorológicas se presenten de igual forma, con estas lluvias de maneras aisladas, una mañana de pronto soleada, y en la tarde se nos presenten estos aguaceros dispersos de manera aislada, pero no con intensidades fuertes, sino más bien aislados. Pero esa sería la característica que estaríamos presentando. A diferencia de la mañana de hoy, que amanecimos con una lluvia muy ligera, ya de lo que transcurra el día puede estar soleada y esperamos de pronto en algunos sectores de la provincia de Panamá algunos aguaceros aislados. ¿Qué pasa en provincias centrales? La región ganadera por excelencia. Sí. En provincias centrales el comportamiento es típico del mes de marzo, totalmente seco y soleado, se prevé índices incluso de radiación extremos hacia esa región y por ende se le exhorta a la población de las provincias centrales que tomen sus medidas de precaución, pero más bien por radiación y temperaturas altas. ¿Temperaturas altas? Bueno. Sí, las temperaturas estarían oscilando entre los 35 y 36 grados centígrados. ¿Para todas las provincias centrales? Para lo que comprende provincia de Los Santos, Herrera, hacia la parte de Veraguas, provincia de Chiriqui. Bueno, doña Lisset Ñáñez es gerente de pronóstico y vigilancia en Eteza y vamos a ver qué nos espera en este final de verano, en inicio de abril pasado por agua. Y pues dentro de lo normal, estos aguaceros que estamos viendo todos, que no lo creemos, pero bueno, dice la pronosticadora que tiene que ver. Sí, hablamos de lo normal porque se nos han registrado en otros años, pero como hice mención, no con la frecuencia que hemos estado observando. O sea, más días con lluvias. Más días con lluvias, esa es la palabra. Exacto. Dime Lisset, gracias.